Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Shelters, y bueno, 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 antes de nada, antes de empezar, quiero deciros algo, que bueno, los que me sigáis en las redes sociales ya lo sabréis, y los que no, pues bueno, es bueno que os enteréis, ¿no? Bueno, se rompió mi ordenador, mi tarjeta gráfica murió, ahora tres o cuatro días, y he estado bastante parado, es que no podía ni encender el PC, ¿vale? Entonces, no he podido contestar a los correos, no he podido contestar a los comentarios, he estado muy fastidiado, solamente he podido usar el móvil, y la verdad que han sido los chicos de Innovate, y desde aquí les quiero dar las gracias, quiero aprovechar también este vídeo para darles las gracias, los que me han solucionado el problema, ¿vale? Se han portado genial conmigo, y gracias a ellos, pues, tengo ya el ordenador funcionando. Dicho esto, vamos a seguir, vamos a seguir nuestra serie de Shelters, y bueno, durante el vídeo a lo mejor os comento también algún cambio que vamos a hacer en el canal, en breve, ¿no? Vale, esto los habíamos dejado que acababan de volver de una super mega expedición, si no me equivoco, en la que, ¡buah, buah, buah! ¡Ay, qué bueno fue! ¡Qué maravilloso directo, tío! Fijaos, qué locura, qué locurón. Esto, esto es magia, esto es magia, chicos. Bueno, pues, tengo la garganta muy, 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 muy regulera. Vamos a, antes de empezar a mandar más expediciones y eso, esto, vamos a poner en orden un poquito el refugio. Bueno, la ducha la hace falta, sí o sí, el generador también. Bueno, vamos a ir arreglando todo. Arreglar. Arreglar. Pues eso, vamos a, vamos a hacer algún, algún ajuste en el canal en cuanto a vídeos, series y demás, porque quiero enseñaros muchos jueguecillos nuevos y tenemos algunas series, pues, que están un poquito, eh, estancadillas, ¿no? O las tenemos, pues, que no acaban. Entonces, Endless Legend, vamos a, vamos a jugar hasta el turno 200. Ya lo diré también en el vídeo de su serie, pero bueno, es bueno que, que lo sepáis todos. Vamos a jugar hasta el turno 200 en vez de hasta el 300, porque es que si no, echamos la vida. A ver, ponte el traje. Sí, parece que tenemos piezas para mejorar el sistema. Sí, ahora vamos a mejorarlo. No, no os preocupéis que alguno me lo ha dicho también en los comentarios. Claro, claro, como vengo de estar unos días sin mirar nada, pues, ahora de repente tengo que leer un montón de comentarios y todo el mundo diciendo, me haces esto, haz lo otro, por aquí, por ahí. No os preocupéis que ya os digo, vamos a, vamos a apañar todo. ¿Cómo va esto? El filtro de agua que se está arreglando ya, el generador, el saco de dormir que se rompen con relativa facilidad. Y esto, ¿lo puedo yo mejorar? No, me siguen faltando dos pilas y seis cables. Vale, 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 vale. Esto no, voy a ver qué cosas puedo mejorar, porque esta venga a decirme que puedo mejorar cosas y... Y no sé cuáles. Mira, esta, por ejemplo, la podríamos mejorar. ¿Veis? Que nos vendría bien, nos vendría bien. Mejorar, a ver, no... La durabilidad del generador, sí. Pero también gasta tuberías. Como veis, las tuberías son escasitas para lo que nos va haciendo falta. ¿Este qué? Este que sería... Este sería bastante interesante hacerlo, ¿eh? Este sería muy interesante. Pues a ver, necesitamos pilas, cables, pero espera, voy a empezar ya con mis cosas de siempre, ¿vale? A ver, mi libreta. Pilar, pilas y cables, por un lado. Y aquí necesitamos tuberías, bisagras y cuerda. Tuberías, bisagra y cuerda. Vea, pues estas cosas las vamos a conseguir en la expedición. O vamos a intentar lograr siempre que nos dejan. A ver, ¿cómo estáis de salud todos vosotros? Dos, dos, dos... Me ve agua... ¿Tú cómo estás? Bueno, no sé cómo estoy de agua. Bueno, no estoy tampoco muy bollante de agua. No estoy como para volverme loco. ¡Ay, mierda! Yo sabía, digo, algo más tenía que hacer esta con el trajecín. Era ponerle las piezas. Eso, pero no me había acordado. Ducharse... Bueno, yo creo que a lo mejor esperamos que haya... Que haya alguna lluvia o algo para que se recargue esto un poco. Porque me da que tirarnos de expedición ahora tal cual estamos. Lo mismo es un poco locurote. Sí, sí, sé que tenemos piezas para mejorar el sistema. Pero quiero esperarme... Y ver cómo nos apañamos. Steven, no seas bullas. Ya habrá tiempo. A ver... Mary devuelve el traje. Mary está regular de todo, ¿eh? A ver tú cómo vas. Vale, Débora y Steven están bastante bien. Son los chiquitines los que los tengo un poquillo más fastidiados. Mira, lluvia, aunque sea de esta. Pero algo es algo. Pues mira, Débora y Steven se van a ir de expedición. Han vuelto hace un segundo, pero los vamos a mandar ya de expedición. Vamos a andar con Débora. Y a Steven. ¿Dónde estuvieron? La última vez estuvieron por aquí, ¿verdad? En Glencastle. Y dijimos que ahora los íbamos a mandar... A Westworld. A ver, pues vamos a ver cómo nos apañamos. Estos sitios hace mucho que no los visitamos, estos dos y este. Bueno, nuestra expedición va a ser así, así. Así, 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 así. Uf, se nos ha ido un poquito las manos, ¿no? Creo que vamos a dejar las gasolineras estas, las vamos a dejar de lado. Bueno, tampoco te creas que recupero mucho más, ¿eh? Bueno, me la voy a jugar, me la voy a jugar a que llueva bastante rato. Débora tenía mucha fuerza, entonces a Débora le vamos a poner esto. Y un maletín. Confirmar. A Steven, que tenía menos fuerza, le vamos a poner la escopeta. Que tampoco sé yo si la escopeta necesita munición. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y vamos a rezar, chicos, porque nos hemos quedado con ocho de agua. Y encima de agua contaminada. Y este se está duchando. Vamos a rezar. Porque... Porque llueva bastante. Porque si no, tenemos un problemón. Tú, come algo, anda, que es de lo que estás más regularcillo. A ver, catorce de agua. Justito, justito, ¿eh? Vale. Pues ahora duerme un ratín. Que tú lo que tienes es sueño. Sí, sé que tenemos piezas para mejorar. Pero es que no quiero gastar las piezas en mejorar una tontería. Prefiero mejorar cosas serias que de verdad me vayan a hacer falta. A ver, a ver... A ver... A ver... Este chaval que arregle esto, que se ha estropeado un poquito... Tenemos alguien al intercomunicador. Ni lo he visto. Eh, tienes un buen refugio. ¿Qué te parece si entro y nos unimos? Nah. Vamos a hacer una cosa. A ver qué os parece. ¿Vale? ¿Intentamos conseguir algo de materiales para ampliar el refugio y nos traemos a más gente? Nos hemos estropeado con alguien en la carretera. Parece que quiere decirnos algo. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ir. Vamos a ir porque vamos full de armas. O sea... Este ahora mismo ya se le ha escapado un... Un peo desde el susto. ¿Qué es negociar? Venga, a ver qué tiene. Ahí va. Pues no tengo nada para darte, pero quería esto. Lo siento, chaval. Es que me he venido sin cosas para... Lo mismo les tenía que haber echado un par de latas de gasolina, que eso siempre viene guay. Vale, para lo que es el negocio. Vamos a ver... Pequeño, ven aquí y hazme una cosa. Vamos a ver... Cemento. Cemento madre metal. Vale. Cemento madre metal. Podemos ampliar el refugio. ¿Y qué cuesta una cama de estas? La podemos hacer. Correcto. Es que ya está bien, ya está bien de que estén ahí amargaos los pobres, durmiendo en una mierda de camas. Vale, busca la ubicación, la casita pequeña. Pues ya os digo, vamos a intentar conseguir algo para ampliar un poquito el refugio. Y me habéis dicho que haga el saco de boxeo. Es que ahora, ahora no, quién me ha acordado. Lana y cuerda. Cuerda necesito mucha. Y lana. Voy a apuntar el libreto. Para no olvidarme de todas las cosas que realmente me son necesarias. Incluso si saco un par más de goma, cojo esto. Porque tengo... Ahora sí que tengo bastantes... Tengo bastantes máscaras de gas. Entonces, a ver. Plicky, 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 plicky. Ahora lo cogemos todo porque tenemos 20 huecos y han salido 4 cosas, así que... No es gran cosa. Y este tipo, hijo... No, tú quita. Yo quería que lo hiciera este. Una iglesia. Buscar la ubicación. A ver qué encontramos. Pues eso, tengo muchas ganas de enseñaros jueguecitos nuevos, súper chulos. Ya veis qué pasada. Sobre todo hay uno en concreto que he jugado nada más que el tutorial y ya me ha enamorado el juego. ¿Cómo nos hemos quedado de agua al final con 45? Pues no está mal. No está nada mal. A ver... Acercarse a... Sí, ahora ya... Yo creo que ya estamos equipados. Ya podemos permitirnos el lujo de... De ir un poquito más a saco. ¿Esto qué es? ¿Una katana tiene el tío? Ah, no. Parece que es la misma varilla que tengo yo, ¿no? Comerciar. No. No te pienso reclutar. O sea, si no te interesa comerciar, vale, pero no te voy a reclutar. Eso es lo clarito. Sabinar artículos. A ver, mira, pilas, que era una cosa que queríamos. Ah, cuando tienes tanto hueco para llevarte cosas, la verdad que está muy bien, ¿eh? No tienes que ir... Oh, que me llevo, que no, que... Te he agobiado. O sea, nada. Cogemos todo... Casa pequeña, venga. Busca ver. Tú, chiquitina... Arregla esto. Tú... No sé, es que tampoco hay mucho más que hacer ya aquí. En la casa, la verdad. Aceptar... Involucrarse. Sí, 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 sí. Y gente, 50 días llevamos ya sobreviviendo. No está nada mal. Son dos, tienen pistolas. Vaya... No. No, no, es que no podemos reclutar a gente. Tenemos de comida, vamos, nada más que a aquella manera. Que sí, que ahora estamos cogiendo un montón, pero... Esto es piedra caliza, esto no me interesa tanto. Bueno, estamos cogiendo comida, pero todo lo demás... Es una bisagra que me viene bien. Una pila, pero... Otra cosa, ¿eh? En el otro pueblo se conseguían mejores suministros. Pero bastantes mejores, ¿eh? Muchísimo. A ver, ¿esto qué es? Casa pequeña. Echale combustible a esto. 100%, 100%, arreglado. Arreglar. Examinar artículos. Como lo puedo coger todo, lo cogeré todo, pero ya os digo. Da pena ver el inventario. Con la última expedición es que fue... Fue una pasada. Y esta... Nada. Vaya, estrena la cama, Jason. Pruébala a ver qué tal. Cómo te ha quedado. Come, que no os lo podemos permitir. Van a traer bastante comida. Y el gato tiene comida. O sea, vamos bien, vamos bien. Esto como está, al 80 y al 82. Vamos a subir ahora a arreglarlo. 44 de agua. Bueno, 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 bueno. Es lo que hablábamos el otro día en el directo, ¿no? Lo que os comentaba yo. Llega un punto en el que ya no es tan fácil perder. Es uno nada más. Y tiene un cuchillo, tío. Vamos a... Toma. Culetazo en la cara. Te voy a robar todo, lo siento. Bueno, no te voy a robar todo porque no me puedo llevar todo. Te voy a dejar una bombilla por si te hace falta. Si te da hambre o algo, ¿no? Me da gente que come... Talento valentía conseguido. Anda. Anda, tío. Esto se ha tenido que actualizar en estos días o algo. Ha convertido una debilidad en un punto fuerte. ¡Wole! Nada, el cuchillo no lo quiero. Las semillas tampoco. La agua tampoco. Esto sí. En el macetero. Es que, claro, no tengo macetero. Entonces, ¿para qué me voy a llevar esto? Vamos a ver qué nos cuesta... Porque, ¿cómo estoy de almacén? Tengo... Bueno, tengo bastante sitio, en verdad. Tengo bastante sitio. Nada. Iba a hacer... Digo, ¿qué nos cuesta hacer ampliar el almacén? Pero es tontería. Vamos a ver el macetero ese. ¿De qué nivel es? Es este, ¿no? Anda, pues mira, con una bombilla más lo podría hacer. Claro, si tuviera esto... Ojo, tío. Quiero las mesas de nivel alto estas. Hay cosas chulas. Hay cosas muy chulas, ¿eh? Nada, bueno, nos vamos a centrar en conseguir mejorar la mesa esta. Tubería, bisagra y cuerda. Tubería, bisagra y cuerda. A ver si encontramos... Más tuberías, bisagras y cuerdas. Porque nos hacen falta. Bien, 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 venga. Uy, llevamos 20 minutos ya. Pues vamos a... Vamos a resolver este... Vamos a resolver esta movidita. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Que hoy tengo que grabar muchos. Porque como he estado un montón de días sin ordenador. Tengo que recuperar, ¿no? Tengo que... Que vamos a... Le vamos a pegar también al pobre Arthur. Pobre Arthur, este no sabe la que le viene encima. ¿Cómo que va a resistir? Ostras, chaval. Muy buena, Steven. Ahí, aguanta. Que tú eres el... El débil del grupo. El que me da más miedo que... Toma. Aturdido. Y ahora... Débora... Remátalo. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Ahora que tenemos ya armas en condiciones... Esto ya ha cambiado la cosa. Al pobre Arthur no le vamos a dejar nada. Por vacilarnos, ¿no? Por decir... Ah, es que sois unos niñatos. Toma, niñatos. Se venía el artículo. Mira, otra pila. Guay. Clavos. Esto no viene bien. Esto no viene bien. Esto no lo puedo coger. Pasando. Esto sí, esto sí. Mistos no podemos. Lentes tampoco me hacen falta. De momento, no. Son cosas que... Que me urjan. Le voy a dar... Así como con un poquito de prisa, ¿vale? A ver si podemos acabar esta expedición. Ya me ingresé. Las herramientas las tengo todas. Esto lo tengo que coger. Suelto... Suelto el transistor. Porque cuerda sí que necesitaba. Esto es que puedo llevar más cosas en algún momento. Ah, claro. Con la mochila grande. Pero claro, para la mochila grande... Volvemos a la de antes. Necesitamos mejorar la mesa de crafteo esa. Mira, esto es cemento. El cemento... Me viene bien. Voy a dejar estos. Y voy a dejar la cordita, por ejemplo. Y voy a llevar toda la comida. Porque el cemento... Con esto puedo hacer cemento, ¿vale? Pero si me lo llevo ya hecho, pues eso que me ahorro. Y de esto tengo 5, que lo podéis ver ahí abajo, ¿vale? 5. Y de esto tengo 0. Entonces, con estos de arena y la piedra caliza que tengo en casa, puedo hacer más cemento. Pero si le sumo este cemento, podemos hacer habitación. Si hacemos habitaciones, pues nos podemos permitir el lujo de construir otra cama más y traernos más gente. Traernos por lo menos un superviviente más. Que tampoco es necesario, pero bueno. Carol. Bueno, me llama basura y quiere que la reclute. Venga, fuera. Esto ya es un déjà vu. A ver, espérate por qué. Ah, vienen ya de vuelta. Vienen ya, ¿veis? Vienen ya de vuelta. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que lleguen aquí. Y en cuanto lleguen, dejamos el vídeo. Se ha quedado 25 minutitos. No está mal. Podría ser peor. Duerme. Bueno. Duerme, pero duerme rápido que esta gente vendrá con un cansancio considerable. Y con hambre y... Un poco desastre la expedición. Un poquito desastre la expedición. No hemos conseguido casi nada. Bueno, mira. Por lo menos Débora ha subido un poquito Percepción. Eso siempre viene bien. Y hemos conseguido bastante comida. Pero para de contar. Un par de pilas. Me hacía falta una más. Me hacía falta tres. Cero cables. Tuberías. No hemos conseguido ninguna. Bueno, sí, esta. Ah, hemos conseguido una tubería. Bueno, algo salgo. Bisagra sí. Hemos conseguido una, pero es muy poco. Cuerda una, pero es muy poco. Y lana... Me parece que no. Pues no. Cemento, un poquito de plástico, algo de goma, que eso sí viene bien. Juguetes, que no teníamos libros, que no teníamos madera, que también viene bien. Hombre, algo salgo, ¿no? Bueno, no está mal del todo. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.